¿Qué es la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México? Los pobladores tomen medidas de precaución. ¿Te puede interesar? Cinco películas de Netflix para quedarse en casa. El frío se sentirá en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco, sobre todo en horas previas al amanecer, de 5 de la madrugada a 7 de la mañana horas de este jueves 27 de diciembre. Ante estas temperaturas, el organismo capitalino expuso en su cuenta de Twitter, o una serie de recomendaciones como aumentar el consumo de frutas y verduras y de agua simple, proteger nariz y boca, así como usar tres capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura. ¡Suscríbete al canal!